Mi padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre. Amén. Con su aroma, con su sonido. Despegando un poco el mal aire, esos malos vientos de su cabecita. Con unas bolitas muy suaves. Primero voy a relajarle su cabecita. Relajándole su cabecita. Esto no le hace daño, le ayuda para el cabellito. Es muy bueno para las caídas, para un mejor crecimiento. Bueno, buenos días. Hoy estoy aquí con mi querida Paola. Voy a hacerle un masajito para ayudarle a desestresar, a sacar sus malas vibras. A veces su mal genio, para los nervios, la ansiedad, para que todo le vaya bien. Hoy en este día voy a utilizar la colonita de jazmín, que es muy buena también, muy terapática. Ponerle unas gotitas en su cabecita, en su coronita. Ahora muestra mi querida Paola, ahorita sus manitos. Vamos, vamos a refrigar. Refrigue, reflexiva. Que es su aroma, que es su esencia. Le ayuda a armonizar su mente. Para tener un mejor trabajo. Para poderle hacer un mejor rato. Bueno, pues primeramente no quiero comenzar sin dar gracias a Diosito. Que Diosito bendiga a tu familia, a tu hogar, a tu trabajo. Que cuide tus pasos. Que cada vez que seamos unas personas humildes, sencillas. Y también pongo esta sanación en tus manos. Ahora en este día voy a utilizar lo que es el poleo del cerco. Este es un poleito que también se utiliza en los ataritos que ya se amarra, pero ahora que se compone. Pero ahora solo voy a utilizar el poleito. Que se utiliza también para baños, para el frío. Hacer baños tanto a niños como a personas adultas. Su aroma es muy muy rica. Desprende una rica aroma, una rica sensación. Que el Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén. Dios Padre del Espíritu Santo, amén. Ahora sí. Voy a hacerlo solo. Lo regalamos, dale. Lo regalamos, dale. Lo regalamos. Lo regalamos. Lo regalamos. Lo regalamos, tenemos un desayun. Qué, qué, qué. No lo regalamos a nadie. Mirales para esto. Vamos ahí ver. Simen entonces들이 un desayun. su estómagito es bueno para esos fríos esos aires esos malos vientos esos olores que pensamos un fuerte acariciándole limpiándole purificándole los años el brazo vamos a limpiar lo que es su espaldita su columna un brazo un brazo ok vamos así un brazo su aroma rico también disfrutando de un aroma de un calino fuego vamos asiéndole un brazo despejando un poquito el mal aire esos malos vientos de su cabecita un brazo un brazo un brazo un brazo un brazo un brazo como si hoy estuviéramos bailando con las plantitas un brazo de mi querida Paula Trabajándole un poquito más a su cabecita Vamos a empenjarle un poquito en su carita Eso Un momento Ahora vamos a pasarle, voy a darle un masaguita con el estolgo muy relajante, muy suavecito Haciendo la parte de sus sombritos Haciéndole Haciéndole su pulmito Haciéndole su parte de atrás Entonces, estas son unas pepitas, una huelecita Unas pepitas muy suavecitas, muy delicadas Bien, bien ¿No? Sí Entonces, vamos a pasarle Unas pepitas De ver Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, después ponemos a manos. Vamos a ver aquí. No lo vamos a quedar con la suñita. vamos relajándole con el sonido vamos relajándole con el sonido vamos relajándole un poquito su cabecita vamos relajándole un poquito su cabecita esa duro robo y otro lado roto robo y otro lado abés aquí está ahora voy a apagar un poquito su pues ahora iré en un poquito más entonces ya está en un poco más porque no es muy más se está en un poco a la grise ya está en un poco y 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 Romero está preparado. Su cabellito. Para terminar vamos a poner lo que hizo. Romero está preparado. Sí. Estamos poniendo mucho. Esto no le hace daño, le ayuda para el cabellito. Es muy bueno para las caídas, para un mejor crecimiento. Ahora voy a, como ya le puse, le voy a hacer solo los huevoncitos que se voy a penetrando. ¿Cómo está? Un poquito, un poquito. Y, bueno. Vamos a darle masajito. Aquí estoy, ahí Tengo su oliguita Tengo su oliguita Parece que se vaya concentrando El oliguita de Romero Que le aplique en su cabecita Vamos a ver Aquí se va, a ver Voy a ponerle también un poquito las puntitas. Vamos a hacerle un poquito. Ya terminamos de sanar la pómula. Vamos a hacerle un poquito las puntitas. Vamos a hacerle un poquito. Ya terminamos. Vamos a hacerle un poquito las puntitas. Vamos a hacerle un poquito. Vamos a hacerle un poquito las puntitas. Vamos a hacerle un poquito las puntitas. Vamos a hacerle un poquito. Vamos a hacerle un poquito. Vamos a hacerle un poquito. Vamos a hacerle un poquito.